El río y los pasos Al atardecer voy al Ebro y espero Por unos minutos el sol se despide del puente de piedra con un naranja mágico, sin filtros Esperar es todo un arte que se me da fatal a pesar de la certeza de que las mejores cosas en mi vida se han cocinado en tiempos de espera Entre aviones, amores, desastres o triunfos, ajenas a mi voluntad o mis intentos Esperar es un arte que se me da fatal y por eso camino tanto Es la única manera que mi cuerpo encuentra para vivir en gerundio días que se desnudan de verbos Esperar es un arte, el de mirar, aquello que ni buscas, ni intentas, ni ves Aquello que en tu ausencia el sol de atardecer tiñe de naranja mágica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!